Gracias compañeros, y es que ese ataque armado se registró precisamente en la 3ª avenida y 24 calle de la zona 3 capitalina. La cantidad de detonaciones alertaron a las personas, a los vecinos quienes salieron a observar cuando encontraron a estas tres personas heridas. Tenían heridas en la espalda, en el abdomen, las que fueron trasladadas rápidamente por bomberos voluntarios quienes movilizaron varias unidades hasta este sector. Este acá es un negocio de car wash, es de motocicletas. Acá uno, el de las personas heridas, es el propietario de esa motocicleta color negra. Él es el que va más grave de acuerdo a información por parte de bomberos voluntarios. Vamos a conversar con Víctor Gómez para que él nos dé detalles de este ataque armado, y que cabe mencionar, fueron varias las unidades que movilizaron oficial. En efecto, licenciado Marvin García, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando de personas heridas de arma de fuego, esto en la 3ª avenida, entre 24 y 25 calles, zona 3 de la capital. De inmediato fueron destacados elementos de estación central, donde técnicos en urgencias médicas al mando del oficial Méndez aplicaron atención prehospitalaria a tres pacientes quienes presentan heridas de proyectil arma de fuego, por lo que de inmediato fueron trasladados en varias ambulancias a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde médicos les esperaban en la rampa de emergencia, licenciado García, esto para iniciar la atención hospitalaria correspondiente. Oficial, cabe mencionar que en este lugar funciona un carwash de motocicleta, y precisamente se ve ahí que había varias personas, ¿asistieron con crisis algo? No, no, licenciado García, las personas que se encontraban en esta área de comercio no presentan alteración del sistema nervioso, sin embargo, una cuarta ambulancia con su personal procedieron a afectar un rastreo por el sector, no localizando a ninguna persona más herida. Muchas gracias, oficial, ya escucharon a Víctor Gómez, cabe mencionar que la cantidad de balas, de detonaciones, pues las balas, algunas impactaron en portones de lámina, acá, y también impactaron en una iglesia, que precisamente estamos en este lugar de Santa Marta, acá, es donde estamos, en este lugar, y aquí han impactado en las paredes, las personas salieron corriendo, los lavamotos, ellos rápidamente indican que se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados con las balas perdidas, y en este momento ya se encuentran varios agentes de la Policía Nacional Civil tratando de recabar y marcar las evidencias para cuando a su llegada del Ministerio Público, pues ellos puedan confirmar sobre el hallazgo y, pues, utilizar todas las evidencias localizadas. La motocicleta es una de ellas, la cantidad de casquillos que hay tirados también, regados, de acuerdo a datos preliminares que se había indicado, es que se trate de un ataque directo en contra de estas tres personas. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin, gracias por la información, seguramente las autoridades tendrán que investigar más en el caso para determinar cuál fue el móvil, la razón de este ataque y, sobre todo, quiénes son los responsables.